Vienes lentamente Hacia mí Avanzando por tus calles Imponente Y un recuerdo en mi mente Se desliza Es la imagen de mi madre Junto a mí Su mano muy pequeña Yo te vi En mi juventud Mi fe creció Mi amor por ti Hoy que pinto canas Los recuerdos del pasado La oración Que de niña Te hice así Señor de los milagros Rey bendito Hijo del eterno creador Venerando y alabando Tu presencia Elevando una plegaria A ti mi Dios Cristo milagroso Nazareno Tú vas derramando Bendición Implorando Invocando Estoy tu nombre Hoy con mi familia Mis hermanos Nazarenos Y tu pueblo Que te pide Tu perdón Vienes lentamente Hacia mí Hacia mí Avanzando Por tus calles Imponente Y un recuerdo En mi mente Se desliza Es la imagen De mi madre Junto a mí Su mano Muy pequeña Yo te vi En mi juventud Mi fe creció Mi amor Por ti Hoy que pinto canas Los recuerdos Del pasado La oración Que de niña Te hice así Señor de los milagros Rey bendito Hijo del eterno creador Venerando Y alabando Tu presencia Elevando Una plegaria A ti mi Dios Cristo milagroso Nazareno Tú vas derramando Bendición Implorando Invocando Estoy Tu nombre Hoy con mi familia Mis hermanos Nazarenos Y tu pueblo Que te pide Tu perdón Y tu pueblo Que te pide Tu perdón Y tu pueblo Que te pide Tu perdón Señor